después de completar la aventura secundaria el nuevo extraño vamos a completar la convergencia de saturno vamos a ello requisito para la convergencia de saturno completa la aventura del nuevo extraño eso es lo que hemos hecho en el anterior capítulo derrota a la 5 en test mito en júpiter a ver dónde este es mito acá este es mito pero no he llegado y lo completado pero va a ser otra vez primero voy a bloquear tv llegó a test mito cuando llega ahí nos vemos ya llegamos a test mito o sea combatir a la dice ala we need to find the vip and take them down do not let the target escape alad v's newest prototype is a monstrosity forged from the bodies of our fallen teno it not allows a nuka to go into full production destroy alad v and his horrid pet oh i've been looking all over for you teller come come let me show you my adventure i think you'd be a perfect fit i think you can take it for himself that power is sacred this blasphemy is the power of the teno and things you can take it for himself that power is sacred this blast for me must end now you have loyalty issues tell my senuka project will fix that for you oh 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 if it's your friends you're looking for you're welcome to place a bid for my newest zanuka prototype that's crazy oh have you come to make a donation to my newest enterprise excellent please report to my lab for reconstruction we've got robots inbound we've got robots inbound and now let me show you the future zanuka kill how hurt hell shih jesus shh oh tennu oh iol jesus 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 wait jesus jesus which No nos preocupen más, vamos a salir de aquí. ¿Le voy a ir lo que dice más rápido? Cierra el copa. Ahí va como yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tenemos que ir a Baal, Baal, acá. Primero desbloqueo Zora y nos vemos a Baal. Ya llegamos a Baal, vamos a jugar. Uy, me atoré. 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 Ok, murió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Extracto. Aquiles se caen el xxioutub, jespsd. El vasy xxioutub, no es das nada tan por su ki nutrition. Correcto, madam. 16 3, claro que es lo que quiero ver... ¡Gracias צ Lexus! Sí, vamos a ver lo que nos vamos a Jerusalem. Y aquí vamos a Bartley. Entonces, la ley seăng, en torno o se buk no me he bajado no mames we me está bajando rapidito no me moriste mi peor vida me morio ay va o como me bajó todo el escudo tan rápido tenemos 40 mil de créditos y el plano de penta vamos a fabricar ya llegamos al planeta saturno vamos a fabricar el arma que me ha dado necesitas 3 modulos de control 1000 circuitos 1200 de ferritas 400 para cada lesión vamos a fabricar ya se hap por hoy nos vemos bye bye